Carlitos Núñez, Carlitos Pueblo Núñez con Elvio Barbier, uno de nuestros amigos de la casa y por supuesto con la anfitriona del templo de la amistad, del quincho de chiquito, Mari Verón. ¡Fuerte el aplauso para ambos! Exactamente, bueno, estamos con Mari de chiquito, ¿no? Exactamente porque es así, como se te conoce, ¿no? Sí, obvio que sí. Si dicen Mari Verón, no saben de quién están hablando, pero dicen Mari de chiquito y todos me identifican, ¿no? Así que es un gusto estar en la casa de ustedes, que es parte nuestra también, Charlie. Y nosotros agradecerte porque siempre nos estás acompañando, cuántos móviles hemos hecho allí en el quincho, obviamente, y agradecerte siempre la atención, la deferencia que tenés para nosotros y en realidad para todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la ciudad de Santa Fe y toda la gente que diariamente, porque hemos ido a hacer móviles día lunes, día martes, cuando uno cree que por ahí no hay movimiento, ¿no? En el quincho y nada que ver, ¿no? Siempre hay gente, siempre hay personalidades recorriendo el lugar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo tengo esa suerte de que los clientes me han seguido acompañando, siempre me respondieron. En los momentos más difíciles, que una cosa era cuando estaba mi marido y otra cosa era venir cuando está Mari. Pero nosotros nos hemos preocupado por darle lo mejor y que el quincho continuara vivo, que es lo que él quería. Y por toda la familia, la gran familia que hay ahí, hay más de 30 familias que viven de eso. Y bueno, y por Santa Fe, que también a mí me respondió, no me dejaron sola. Así que es un honor para mí poder continuar con la obra de mi marido. ¿Con qué momento te quedás de este 2015? ¿Qué momento de este año? Seguramente una vorágine importante, ¿no? Pero qué hecho destacado, ya sea en lo laboral, familiar o destacado allí del lugar, te quedás de este 2015. Los 50 años fueron para hablar, ¿no? Sí, los 50 años fueron, la verdad que son memorables. Para mí era como una materia pendiente que yo tenía, porque mi esposo quiso festejar sus 40 y por ahí no se lo permitieron. Y yo era como una... Yo tenía ese valor moral de cumplir y tanta gente nos acompañaron. Fue un día mágico, la verdad que eso me queda en mi corazón, en mi mente, que haber podido cumplir ese sueño. Y ustedes que nos acompañaron, toda la prensa de Santa Fe, toda la gente, los amigos. Nosotros habíamos hecho tarjeta para 300 personas. Cuando acordamos nos habían debordado, hoy había más de 600 personas. Y fue todo el día, era una cosa, un día intenso, no paraba. Chicos, no sé si obviamente Rodrigo saludara a Mari, ¿no? Lo que has conseguido con toda la familia, porque vos cuando entras al quincho de chiquito tenés la familia, sea de sangre y familia, digamos, que te ha dado la vida, ¿no? O sea, todo ese grupo de colaboradores que tenés son la familia de chiquitos, son la familia de templo en la amistad. Pero en algunos momentos difíciles que vos por ahí no mencionás, han hecho todos, como se dice en la formación del radio, usted me dirá mejor, un scrum, ¿no? Han hecho un scrum para apoyarte. Y yo creo que se quedaron cortos, digamos, la decisión política tendría que haber sido más todavía. Tiene que haber una renovación, realmente, renovación, yo te diría, eterna para el quincho de chiquito en ese lugar. Porque en un momento dado no se sabía por cuánto tiempo iba a estar la concesión, digamos, de ese lugar para el quincho de chiquito. Yo creo que la política, sin importar las banderas, la política debería tomar una decisión de que el quincho de chiquito quede ahí para siempre. Sí, la verdad que yo he tenido momentos muy difíciles y con la incógnita de saber si nos quedábamos, si nos teníamos que levantar rancho e irnos no sé dónde, en algún lugar yo iba a conseguir. Pero de última creo que decidieron y creo que Santa Fe lo toma como propio al quincho. Y creo que, yo creo en mi interior que esto va a seguir siendo así por la memoria de mi marido, por lo que él significó para Santa Fe. Y por toda esa gente que hay una gran fuente de trabajo ahí. Por supuesto. Gracias Mari por siempre, por estar con nosotros. No, Rodri, sabés que te consideramos parte de la familia del quincho a toda la familia de ATP, porque ustedes han estado siempre incondicionalmente y son parte nuestra también. Así que el quincho es su casa, como venir acá. Esto no es lo mío, el micrófono, eso. Y llegó un momento que lo tuve que enfrentar. Y bueno, pero ustedes siempre me han hecho sentir tan cómoda y la verdad que tengo palabras de agradecimiento. Esto tiene que simbolizarse y tomarse como ejemplo para todas las familias de la gastronomía. Ojalá, ojalá, todos tendrían la bondad, la simpleza, la humildad y la dulzura que tiene esta señora que está con nosotros, que es Mari Verón. Ojalá todos, todos los atendidos por sus propios dueños, los restaurantes, ojalá tendrían la atención que tiene esta persona, y bueno, simbólicamente ella, con toda la gente que está colaborando en el quincho de Chiquito, porque yo creo que tendrían éxito todos los restaurantes de esa forma, como el éxito que tiene el quincho de Chiquito. Gracias, Mari. Gracias, Rodri. Y déjame un segundito, quisiera mandarle un fuerte abrazo para la gente que está sufriendo este tema de la inundación. Yo vengo de recorrer, voy a saludar a mi madre a Santa Rosa y la verdad que hay gente que la está pasando muy mal sobre la vera de la ruta y mandarles un abrazo grande y que nosotros estamos con ellos como ustedes lo están también. Fuerte el aplauso para Mari Verón. La anfitriona del quincho de Chiquito. Esta persona, mirá que, por preguntarle cuántos años tiene, porque realmente parece que, digamos, que Elvio Barbier parece que tiene, es un tipo de, tiene ya 70 años más o menos, digamos, dentro. ¿Tiene 40 o menos? 47 años. 47 años. 47 años. Bueno, no superaste los 50 años, ya conseguiste un montón de cosas que habitualmente a los empresarios del rubro inmobiliario les costó muchísimas décadas, ¿no? Peinan canas recién cuando empiezan a tener la marca instalada como la ha instalado justamente en la ciudad y en la región. Bueno, te agradezco por los elogios ya, Rodrigo. Ante todo, quiero darle la gracia a vos y a todos los programas, a todos los que componen acá el programa tuyo por haberme permitido ser parte a través de un micro, que se me ocurrió un día, estando hablando con el negro Velázquez, me surgirió la idea y bueno, y se pudo llegar a hacer, lo pudimos concretar y bueno, y gracias a Dios las cosas andan bien y creo que estoy viéndolo con mucho futuro. Así que ya muchas gracias por permitirme ser parte de tu programa. ¿Qué 2016 se viene? Mirá, el 2016 yo creo que va a ser muy bueno, lo veo próspero, lo veo que realmente se está encaminando a otros emprendimientos inmobiliarios que ya sean de construcción, la gente está pensando de dejar ya de lado el tema del dólar, esta semana es algo raro que en las tapas de los diarios no se esté hablando del dólar. Es verdad. Creo que se está pensando ya en otras inversiones, ya sea en ladrillos o a otras inversiones, puede ser tan rentable como esa, que puede ser un plazo fijo o otra sugerencia que pueda existir del mercado inmobiliario también. Pero yo creo que si las cosas se mantienen como están empezando el año, va a ser un año muy bueno para la parte inmobiliaria y para la construcción también. Elvio, brindo por vos, brindo por Mari, vamos en un ratito, vamos a estar con el micro de emprendimientos inmobiliarios de Barbier, pero feliz 2016, gracias por acompañarnos y vamos a seguir juntos en el 2016. Muchísimas gracias, buen invito. Felicidades, fuerte el aplauso para los dos.